Tengo una hija de 8 años que un día me ha dicho Padre, yo quiero ser cantante de rock and roll Y de carnavalitos Yo le quise hacer unos carnavalitos Me salían todos guaynos lentos Medio de amor tristones Entonces he hecho una mezcla ahí Entre carnavalito y guaynos Salió un guaynavalito para que lo baile ella Para Elu y para Aurelita que nos ven por aquí Por televisión vaya un guaynavalito Con todito el corazón Como sé que no podés dejar de mover los pies Porque soy un guaynavalito Con un guaynavalito para que lo baile ella Y de carnavalito para que lo baile ella Morochi, 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 con esto rayadito Te vengo allí Un guaynavalito para que lo baile ella Y de carnavalito 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 para que lo baile ella ¡Oh, oh, oh! 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 ¿Cómo sé que no podés dejar de mover los pies?